A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero. Dice así la palabra del Señor. Señor, vamos a leer muy despacio y dice así, Mateo capítulo 17 y vamos a leer del verso 1 en adelante. Seis días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí se les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí tres enramadas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía, Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A él oí. Al oír esto los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y les dijo, levantaos y no temáis. Ahí nos vamos a detener. Puede tomar su asiento. Y vamos a meditar en la palabra de Dios. Oiga bien. Hay tantas virtudes que solamente existen en Dios. Pero que esas virtudes podemos experimentarlas cada uno de aquellos que hemos creído en Cristo Jesús. Para mí, dos de las virtudes más grandes y más gloriosas son la obediencia y la humildad. Dos cosas maravillosas. Sin las cuales Dios no se puede manifestar a través de alguien. Sin las cuales nadie puede ver formación espiritual en él o en ella. Sin las cuales uno defraudaría a Dios. Y es que necesitamos nosotros saber ¿Por qué estamos en este camino? Lamentablemente, muchísimos cristianos no tienen ni la menor idea De por qué están en este camino. La Biblia dice por allá en Efesios 2, 8 Porque por gracia sois salvos. Dios quiere decir Estás en estado de salvación. Antes estabas en estado de condenación. Ibas directo a la condenación eterna Hasta que Dios por su gracia Por un favor que tú y yo no merecíamos Porque Dios no estaba obligado a salvarnos Pero de pronto Dios nos envió a alguien Para que nos hablara su palabra Y con tantos vicios que teníamos O con tantos negocios que teníamos O con tanta religión que teníamos Y que nos impedía Oír a Dios Dios detuvo todo eso Para que escucháramos su voz Y nos dio fe Para responder a ese llamado Y por eso estamos aquí Estamos aquí por gracia de Dios Porque a Dios le plujo Porque Dios sintió un día Poner su mirada en ti Poner su mirada en mí Y por eso estamos aquí En este día Bendito sea el nombre poderoso del Señor Gloria a Dios Una vez más grave es esto Hoy vamos a hablar De la obediencia Y si usted se da cuenta Simplemente Cheque Cada día de los que predico Y se dará cuenta Que le predico Diferentes temas Que nos quedamos Con el deseo De seguir con ese tema Pero tenemos que cambiar A otro tema Para que se dé una idea Tanto que debemos Aprender de la palabra de Dios Y tengo que decirle En estos momentos también Si usted me escucha Cada día le predico Diferentes temas Pero todos tienen Una razón Y todos son Beneficio para nuestra Vida espiritual Y por eso les digo también Abran sus ojos hermanos Abran sus ojos hermanas No todo lo que se oye Por ahí Que es palabra de Dios Es palabra de Dios Hay predicadores Que solamente le van a predicar Beneficios materiales Tocándole a uno el egoísmo Tocándole a uno Lo que a uno le gusta En la carne Y muchísima gente Se va por ahí Porque lo que quiere Es placer de la carne No me refiero A cuestiones sexuales Ni cosas de esas Pero la carne Se complace Teniendo las cosas Que desea Así sea un buen carro Sea una buena casa Vivir una vida mejor ¿Se acuerda cuando El Señor multiplicó Los panes y los peces? Al otro día Ya tenía más gente Que la que tenía ese día Y al otro día Ya no estaba el Señor Ahí ya se había ido Pero allá lo andaban siguiendo Y cuando lo encontraron Le dijeron Señor Te andábamos buscando Te nos escondiste Señor Y el Señor les dijo Que lástima Que me anden buscando Nada más Para llenarse la barriga Porque yo les multiplico Los panes y los peces Que lástima Que no puedan descubrir En la multiplicación De los panes y los peces El alimento espiritual Que les traigo Yo no vine a llenarles La barriga de alimentos Dijo el Señor No vine a llenarles La barriga de pescado Y de panes Vine a salvar sus almas De la condenación eterna Vine a algo diferente Entonces les digo Mis hermanos Hermanas Amados Abramos los ojos Por donde quiera Usted encuentra Iglesia supuestamente No son iglesias Son imitación De iglesias Son engaño Es algo que ponen Ahí es una trampa Para que la gente Venga Y sacarle su dinero Como cuando usted Agarre esas frutitas Pequeñitas Así que no tienen Que no tienen la capacidad De morderla Sino que se la mete Toda la boca Aprieta los dientes Y saca nada más El bagazo Y lo tira Así los hacen Pero hermanos Rodríguez Están diciendo Que aquí hay sanidad Todos los días Si todos los días Les predican Eso Eso no es Para salvación Del alma Eso es para Que ellos Hagan negocio Para salvación Del alma Es predicarles A Cristo crucificado Y resucitado Y alimentarlos A cada día Con todo esto Que estamos viendo Hoy Otro día Les voy a predicar De lo que dijo El apóstol Pedro El apóstol Pedro Dijo Ustedes Ya tienen La misma naturaleza De Dios Ya tienen La misma esencia De Dios Ya son En espíritu Familia De Dios Fíjese Que tremendo Y el apóstol Pedro Dijo Ustedes Que ya tienen A Cristo En ustedes Ya pueden ser Perfectos Pero como hermano Es que El perfecto Está en ustedes El perfecto Está en mí Y Cristo Bueno Donde está Cristo Hermanos Donde está Cristo Hermanos Donde está Cristo Hermanas Está en nosotros Cuando creímos En Cristo Nos hicimos Uno En espíritu Con él Y para que Está en nosotros Fíjate bien Está para vivir Su vida La de él O para vivir La tuya Pero Da lo mismo Porque si vive Su vida En ti Entonces Tú vas a hacer Lo que Cristo Que mora en ti Quiera Porque va a vivir Porque va a vivir La vida Que vivió Acá Va a repetir La vida Que vivió Acá Pero la va a repetir En ti De manera Que tus Pensamientos Tus Palabras Tus Tus acciones Ya no serán Tuyas Si no Serán Las Acciones De Cristo Las palabras De Cristo Entonces Él vive Su vida A través De ti Fíjate bien O permites Ya Como dice El apóstol Pablo Ya no vivo Yo Cristo Vive En mí Vivo Mi vida Pero la vivo Porque Cristo Me va dirigiendo Entendemos Hermanos Entonces Le digo Una vez más Tenga mucho Cuidado Mirando Los diversos Temas Que le traigo Que esto es Madurez Espiritual Crecimiento Espiritual Hermano Pero Y si Predicar a todo El año Sanidad Mire De todas Maneras Los va De todas Maneras El Señor Los va a sanar A todos Porque Él dijo Si buscan Primeramente El reino De Dios Y su justicia Todas Las enfermedades Saldrán Nada más Busquen Primeramente El reino De Dios Y su justicia Hermano Rodríguez Pero si voy A otro lugar Donde siempre Predican Sanidad Siempre Voy a estar Sano Pero vas Estar Sin el reino De Dios Porque Te fuiste Solo A buscar Lo material Lo que te interesa Humanamente Y espiritualmente Te quedaste Sin nada Pero ya Vamos a empezar Con el tema Venga Conmigo Leímos Mateo Capítulo Diecisiete Del verso Uno En adelante Y al mensaje En este día Le he titulado Sin obediencia No habrá Servicio Efectivo Para Dios Fíjese bien Sin obediencia Jamás Verás Una vida Completa En un servicio Agradable A Dios Sin obediencia Jamás Estarás Satisfecho Con la vida Que estás Sirviendo Delante De Dios Porque Hay un vacío Porque Aunque estés En una iglesia Que haya mucha Actividad Y te metas En La alabanza En El coro De la iglesia Y aunque seas Alguien Que ahí Siempre te ven Moviéndote Y que participas Aunque seas El pastor Aunque uno Sea el pastor Si no hay Una vida De obediencia A Dios Es un pastor Con el corazón Vacío Es un pastor De apariencia Nada más Porque hay un vacío Que él sabe Que no está bien Con Dios Que está llenando Solamente Un lugar Un requisito Como una Religión No como una Familia De Dios Ojalá que me entienda Pero vamos Al punto Mire lo que dice Aquí la palabra De Dios Dice así En Mateo Capítulo Diecisiete Versículo Uno Seis días Seis días Jesús Llevó A Pedro Y a los Hermanos Santiago Y Juan Hasta un Cerro Alto Para estar Solos Estoy leyendo En la Biblia Traducción En lenguaje Actual Por si no salimos Con las mismas Palabras Oiga Verso Dos Frente 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 A ellos Jesús Se Transformó Su cara Brillaba Como el sol Y su ropa Se puso Tan blanca Como la luz Del mediodía Verso Tres Ponga Mucha Atención Luego Los tres Disípulos Vieron Aparecer A Moisés Y al Profeta Elías Y ellos Moisés Y Elías Conversaban Con Jesús Me voy A detener Un poquito Aquí Dese cuenta Hermanos Hermanas El ambiente Que reinaba Ahí Desde el Momento Que el Señor Sorprendió A sus Disípulos Transfigurándose Porque así Dice La Biblia Reina Valera Que casi Todos Tienen Transfigurarse Quiere decir Cambiar De forma Cambiar Transformarse De una Cosa En otra De ser La persona En apariencia Normal Como los Demás De pronto Comenzó A resplandecer Aquella Persona Aún a través Del ropaje Y era Una luz Que brillaba A través Del Señor Piensa Por un Momento En La condición Que de pronto Empezaron Empezaron A acomodarse Todos Empezaron A moverse Ahí El Señor Y sus Tres Disípulos En otras Palabras Se empezó A mover Entre ellos Algo 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 Que no Se movía Allá Abajo El Señor Los llevó Allá Arriba Para mostrarles Lo espiritual Para mostrarles La gloria De Dios A aquellos A aquellos Tres Disípulos De manera Que iban Subiendo Aquel Cerro Y todos Ellos Iban Como Cuatro Personas Normales Llegando A la cima Del cerro Posiblemente Dejaron Las cosas Que llevaban Y a poco El Señor Se quedó Tranquilo Sin hacer Ningún Movimiento Y empezó A sentirse Un ambiente Muy especial A tal grado Que de pronto Instantáneamente El rostro Del Señor Empezó A despedir Una brillantez Empezó A manifestarse Una luz Gloriosa A través De aquella Imagen De aquella Persona Al grado Que los Disípulos Se sorprendieron Se estaba Manifestando Ante ellos La misma Gloria De Dios Imagínense Por un momento El ambiente Que reinaba Ahí Entre tres Mortales Y el Señor Y el Señor Imagínense Por un momento Que era Lo que se Empezaba A mirar Que era Lo que se Empezaba A sentir Porque donde Donde quiera Que la gloria De Dios Se va A manifestar Desde Antes Aún Se puede Sentir Algo Especial Grábese Esto Y de pronto Después Que ellos Ven Que la persona Del Señor Comienza A brillar Que sus Vestidos Hay un Blanco Que no se Puede Ver En esta Tierra Y de pronto Como si Fuera Algo Especial Aparece Moisés Por un lado La persona De Moisés Ellos Se dan Cuenta Algo Les dice Alguien Les dice Esta persona Que estas Viendo Aquí es Moisés Ellos No lo Conocían Ellos No sabían Como era Moisés Pero como Estaban En la gloria De Dios Había Revelación De Dios Y de pronto Descubren A alguien Aquí Y se Dan Cuenta Que era Moisés Y Aparece Otro Más Como iban Apareciendo A poco De pronto Se iban Formando Las Caras El cuerpo De aquellos Personajes Y de pronto Iban Apareciendo Hasta que Quedaban Ya Claros Como Personas Delante De ellos El asunto Es Que primero Se empieza A manifestar La gloria De Dios Y de pronto Aparece Moisés Y luego Aparece Elías Y ellos Se daban Cuenta Quienes Eran Y aquello Era glorioso El asunto Es Que Moisés Y Elías Platicaban Con el Señor Dialogaban Con el Señor Algo Trataban Entre ellos Y de pronto Pedro Sintió Primeramente Sintió La gloria De Dios Pero de pronto Se le vino Una idea Te acuerdas Que fue lo que dijo Señor Si quieres Hacemos Tres Enramadas Tres Chozas Aquí arriba Una Para ti Otra Para Moisés Y otra Para Elías Se veía Bien Aquello Cualquiera Diría Oye Pedro Que inteligente Pero Nosotros Vemos A Moisés A Elías Y al Señor Hablando Dialogando Sobre algo Y tiene Que haber Sido Algo Muy especial Por ahí Dice Que estaban Tratando El asunto De su partida Entonces Hermanos Hermanas El punto Es este Que de pronto Estando Dialogando El Señor Moisés Y Elías Interrumpió Pedro La plática La plática Sagrada La plática Espiritual La plática Que venía De Dios Porque ahí No estaban Tratando Asuntos Terrenales Era una Plática De carácter Celestial Y Pedro Interrumpe La plática Porque de pronto Sintiendo Sintiendo La gloria De Dios También Sintió Hacer algo Más Y no está Mal Lo malo Es que Interrumpiera Lo que se Estaba Haciendo Y diera A conocer Sus planes No sé Si me Explico No sé Si me Entiende Usted Interrumpió La plática Divina Para Introducir Un plan Que le venía A la mente Y de pronto Si usted Ve ahí Como que Se empezó A formar Una nube Brillante Y se vino Directamente A donde estaban Los tres Por eso Después Dice Que estaban Aterrorizados A tal grado Que el Señor Los consoló Pero voy Al punto Hermanos Hermanas Como es Que interrumpieron La plática Entre el Señor Moisés Y Elías Una vez Más Le digo Si estaban Platicando Estaban Dialogando Sobre Los planes De Dios Y de pronto Entra Un humano Que si Siente El poder De Dios Si siente La bendición De Dios Pero es Un ser humano Mortal Es un hombre Común Y corriente Que tiene Una naturaleza Pecaminosa Y carnal Que el hombre Viejo Está ahí La mujer Antigua Está ahí Y de pronto Comienzan A hablar Y hermanos Dice la Biblia Que se viene Una nube Brillante Y se posa Sobre los tres Sobre los tres Mortales Que están ahí Uno habló Pero la nube Se pone Sobre ellos Yo digo Que Pedro Juan Y Jacobo La vieron Como una nube Amenazante Poco a poco Se viene Esa nube Y se posa Sobre ellos Y de la nube Sale una voz Que dice Este Es mi hijo Amado A él Tienen que Escuchar Aquí no se Trata De que Pueden hacer Sino Que deben Obedecer Aquí no se Trata De que Pueden Ustedes Opinar Sino Que es Lo que el Señor Determina Que se ha De hacer Hermanos Hermanas Habemos Miles Y miles No le digo De hermanos Miles Y miles De predicadores Que en ocasiones Más valía Que nunca Sintiéramos La presencia De Dios Pero ¿Por qué Hermano? Porque apenas Sentimos Algo De parte De Dios Y ahí Vamos A ver Que hacemos Y siempre Si no es Dirección Divina Si nosotros Obramos Como lo Sentimos Nunca Van a suceder Las cosas No hay Cosa Más Gloriosa Que sintamos La presencia De Dios Y nos Callemos La boca Y esperada Que el mismo Espíritu Santo Nos mueva La Biblia Dice Por allá En Marcos Dieciséis Veinte Después Que el Señor Les dijo A sus discípulos En Marcos Dieciséis Quince Vayan Por todo El mundo Y prediquen Este evangelio A toda criatura En el verso Veinte Dice Y el Señor Los acompañaba Llevando a cabo Sanidades Milagros Maravillas El Señor Iba con ellos Y podemos Nosotros Confundirnos Como humanos Cuando de pronto Dice Y Pedro Sanó a tal Persona Y Pablo Sanó a tal Persona No fueron Ellos Era el Señor A través De ellos Nosotros No podemos Hacer nada Ni por Nosotros Mismos Y aquí Está el punto Hermanos Que es Más fácil Echarnos A correr Y buscar A ver Que podemos Hacer Los judíos Le dijeron Al Señor Que podemos Hacer Para llevar A cabo La obra De Dios En que Podemos Ayudar Y el Señor Dijo La obra Que Dios Quiere que Hagan Es que Crean En el que Él ha Enviado Es que Confíen En el que Él ha Enviado Es que Se esperen Aquel que Él ha Enviado Que es Cristo Jesús De la Orden Se mueva En ustedes Actúen En ustedes Y si De pronto No entendemos No es Asunto De actuar De movernos Porque sentimos Hacer esto Si no Señor Que harías Tú En este Caso Señor Cuál es El movimiento Que debo Dar Porque Una vez Más Tenemos Dos Responsabilidades Muy serias Si yo Les pregunto Donde está Cristo Que me Contestan Ustedes Está En nosotros Y yo Les digo Ahí está Para vivir Él Su propia Vida La vida Que vivió Antes La va A repetir En nosotros Pero va A usar Nuestra Mente Va A usar Nuestras Palabras Va A usar Nuestras Acciones Y en el Momento Que nosotros Decidamos Decir Algo Por nosotros Vamos A decir Una Barbaridad O en el Momento Que nosotros Pensemos Ir Para Cierto Lugar Vamos A desviar El Camino Nos Vamos A ir Para Otro Lado Vamos Después A tener Que Regresarnos Al Camino Nuevamente Porque En cuanto Nos Prestaron A nosotros La Dirección Cuanto Nos Prestaron A nosotros El Timón Del Barco En lugar De ir Para el Norte Donde Íbamos Ya Lo Llevamos Para el Sur Fíjese Bien Yo No Sé Pero Los Que Han Ido Un Día En Avión Los Pilotos Se Encierran En Un Cuartito Chiquito Allá Ya Cuando Va A Despegar El Avión Cierran La Puerta Aquella Y Yo Pienso Que Por Dentro Ellos Le Ponen Un Seguro Ahí Nadie Los Tiene Que Molestar Ellos Son Los Que Tienen Que Determinar Por Donde Se Van Y Más Vale Que Nadie Se Meta Estorbar Porque Si No No Llegamos Al Lugar O Al Destino Que Tenemos Que Llegar Me Explico Hermanos Me Explico Hermanas Entonces Acá Vemos A Pedro Que Seguramente Cuando Pedro Dijo Maestro Sería Bueno Que Hagamos Trece Enramadas Y Si No Hablaban Jacobo Y Juan Seguramente Estaban Afirmando Así Con La Cabeza Si Si No Decían Nada Poco Pero Si Así Que Así Sea Muy Buena Intención Pero No Dejamos Hablar Al Que Tiene Que Dar La Orden El Que Sabe Por Donde Tenemos Que Ir Si Me Entiendes Hermano Entonces Hay Que Saber Primeramente Que Es Lo Que El Señor Dice Y Muchas Veces Nosotros No Le Ha Pasado A Usted Hermano Hermana Que Sucede Algo Y Rápidamente Nosotros Nos movemos Nos Desesperamos Sucede Algo Y Ya Estamos Desesperados Tiene Que Venir Alguien A Calmarnos Porque Estamos Desesperados Entramos En shock Como Dicen Acá Ya Estamos Descontrolados Cálmese Que No Está Cristo En Su Barca Cálmese Se Acuerda Que Los Discipulos Cuando Andaban Allá En El Mar Que El Viento Soplo Fuerte Y El Mar Se Agitó Y Ellos Empezaron A Preocupar Y Llegó El Momento Que Lo Despertaron Supuestamente Lo Despertaron Perdón Hermanos Los Que Tradujeron La Biblia Dicen Que El Señor Dormía Yo No Creo Que El Señor Dormía Cuando Una Barca Tan Pequeña Anda En Unas Olas Agitadas Y Un Viento Terrible Como Va A Dormir Una Persona Yo Andado En Una Barca Allá Lo Que Menos Puede Usted Es Dormir Lo Que Más Quiere Hacer Es Agarrarse Si Tuviera Veinte Manos Con Las Veinte Manos Agarrarse Porque El Movimiento Es Tremendo Nadie Puede Dormir Así Pero El Señor Seguramente Los Estaba Dejando Para Probarlos Hasta Que Llegó El Momento Que Vinieron Y Lo Movieron Señor No Te Preocupa Que Nos Estamos Hundiendo Crea Usted Hermano Que El Señor Estaba Durmiendo Cree Que El Señor Se Iba A Hundir Cree Aunque Aunque Señor No Este Poniendo Atención A Eso No La Pueden Hundir Pero El Señor Estaba Dejando Como Nos Deja A Ti A Mi Hermana En Momentos De Situaciones Difíciles A Ver Si Nosotros Lo Buscamos Te ¿Te das Cuenta Ahí Estaban Aquellos Discípulos Hablo De La Barca Que Estaba En El Mar De Galilea Que Andaba Para Un Lado Y Para Otro Y Ellos Desesperados Y Van Y Le Dicen Maestro No Te Das Cuenta Que Nos Estamos Hundiendo Hombres De Poca Fe Nada Mal Los Estaba Dejando Que Confiaran En Mi Que Aquí Voy Hoy Cristo Está Más Cerca Que Lo Que Estuvo De Ellos En Nosotros Allá Estaba Con Ellos Junto Con Ellos A Una Distancia De Un Metro Dos Metros Pero Hoy Está Dentro De Ti Hoy Ha Hecho Su Habitación En Ti Tú Mismo Lo Estás Confesando Tú Mismo Dices Aquí Está Cristo Pues Si Está Cristo Ahí No Hay Diablo No Hay Demonio Que Te Vaya A Hundir En La Mar Embravecida De Problemas De Luchas Y De Pruebas Si La Mar Agita Tu Barca Si El Viento Te Sacude Para Un Lado Y Otro Es Porque El Señor Está Esperando Que Le Hables Que Le Clames Que Lo Invoques Está Esperando Que Descubras Que Él Va En La Barca Que Tu Barca No Se Puede Hundir Si Él No Lo Permite Y Mientras El Señor Vaya En Tu Barca No Se Podrá Hundir Jamás Bendito Sea El Nombre Poderoso Del Señor Aleluya Dale Un Aplauso Al Señor Con Todo Tu Corazón Gloria a Dios Piensa En Esto Confianza En El Señor Si No Hay Confianza No Hay Encuentro Con El Señor Hay Que Confiar Completamente Hay Que Creer Completamente Que Él Murió Por Nosotros Confiamos Completamente Que Él Murió Por Nosotros Y Ya Estamos Caminando En El Camino Del Señor El Problema Que Tenemos Es Que Creemos En Cristo Y Empezamos A Caminar Y Luego Caminamos Solos No Lo Tomamos En Cuenta La Fe Hermanos No Es Nada Más Para El Principio La La Fe No Es El Anticipo La Fe No Es La Entrada La Prima Como Le Llaman Allá En Centro América La Fe No Es El Enganche De La Salvación La Fe Mi Hermano Le Lleva A La Salvación Pero No Tire La Fe Manténgala Con Usted Y Manteniendo Usted La Fe Con Usted La Salvación Estará Siempre Ahí La Victoria Estará Siempre Ahí Porque Entre Tanto Que Usted Mantenga La Confianza En El Señor Tendrá Victoria Hay Escrituras Que Yo Les Cito Mucho Gálatas 2 20 Con Cristo Estoy Juntamente Crucificado Me Me Hablaron De Cristo Que Murió Por Mis Pecados Y Que Resucitó De Entre Los Muertos Me Identifiqué Con Él Porque Él Murió Por Mí Él Tomó Mi Lugar Cuando Me Hablaron De Cristo Que Murió Por Mí Y Resucitó También Por Mí Entonces Yo Lo Creí Me Identifiqué Con Él Aquello Lo Hice Mío Y Pasé De Estar En Estado De Condenación A Estado De Salvación Pero Esa Confianza Que Tuve En El Principio La Sigo Teniendo Conmigo Que Aquel Que Murió Por Mis Pecados También Resucitó Quiere Decir Que Está Vivo Que No Se Quedó En La Tumba Y Que También Subió A La Gloria Y Que Está En Gloria De Manera Que Al Cristo Que Tengo Acá No Es El Cristo Que Da Lástima Colgado En La Cruz Sino Tengo Al Cristo Que Se Levantó De Entre Los Muertos Tengo Al Cristo Que Venció A La Misma Muerte Tengo Al Cristo Que Venció A Satanás En La Cruz Del Calvario Tengo Al Cristo Que Me Conectó A La Vida Espiritual Porque Por La Muerte Y Resurrección De Cristo Por Esa Fe En Ellos Ustedes Conectado A La Vida Eterna Cristo Dijo En Juan 7 38 El Que Cree En Mi Como Dice La Escritura De Su Vientre De Allá De Adentro De Lo Más Profundo De Tu Ser Desde Tu Mismo Espíritu Donde Entra El Espíritu Santo Allá Tu Mismo Espíritu De Su Vientre Fluirán Ríos De Agua Viva Se Moverán Ríos De Agua Viva Habrá Una Erupción De Ríos De Agua Viva Emanarán Ríos De Agua Viva Brotarán Ríos De Agua Viva Te Imaginas La Vida Eterna Fluyendo En Ti La Vida Eterna Moviéndose En Tu Ser Imagínate Y Todo Por La Fe Todo Por La Confianza En Aquel Que Mora En Mi En Aquel Que Mora En Ti Pero Recuerda Esto Tiene Que Haber Obediencia En Nosotros Primero La Fe La Confianza Aquel Está En Nosotros Pero Para Que Está En Nosotros Para Que Lo Ignoremos Para Que Hagamos Las Cosas A Nuestra Manera Se Me Ocurrió Pensé No Cristo Dijo Si Alguno Quiere Ser Mi Disípulo Deje De Pensar Dijo Si Alguno Quiere Ser Mi Disípulo Niégese A Sí Mismo Usted No Tiene Ya Que Ver En El Asunto De Los Planes De Dios Si Alguno Quiere Ser Mi Disípulo Yo Soy El Maestro Dijo El Señor Me Está Entendiendo Yo He Entendido Que Si No Hay Un Disípulo Que Entregue Su Mente Su Voluntad Al Maestro Nunca Podrá Tener Lo Que Tiene El Maestro El Disípulo Tiene Que Entregar Su Mente Y Su Voluntad Plena Al Que Lo Enseña Fíjese Bien Ahora Acá No Tenemos Un Maestrillo De Los Que Hay Ahorita Ya Sea Instructor De Los Niños En El Béisbol O Fútbol Y Que Al Rato Los Violan Ya Sea Los Niños Que Salen Por Ahí Ciertos Días Al Campo Que Los Sacan Por Ahí Como Les Llaman Boy Scouts Que Al Rato Después De Veinte Años Sale Con Que Violaron Un Montón De Niños O A Las Niñas Que Instruyeron En La Gimnasia Que Al Rato Las Violaron Casi A Todos Por Haber confiado Acá Mi Hermano Mi Hermana Estamos Para Poner Nuestra Confianza En El Mismo Dios Hecho Hombre En El Mismo Dios Creador De Los Cielos Y De La Tierra Que Vino Hasta Nosotros A Rescatarnos Te Imaginas Y Hay Veces Que Mejor Confiamos En Otra Cosa Que Confiar En Cristo Que Confiar En Dios Somos Tan Confiados En Cualquier Otra Cosa Y No Confiamos En Dios En Las Cosas Espirituales Que Nos Entreguemos Que Nos Sometamos Que Nos Dejemos Mover Que No Nos Movamos A La Primera Porque A La Primera Vamos Tú Y Yo No Se Si Me Explico Yo Les Digo A Los Hermanos Allá En Mi Tierra En La Ciudad De Guadalajara Jalisco En México La Gente Se Mueve En Autobuses Y Tú Vas Al Centro De La Ciudad Y Y Ves Una Nube De Autobuses Para Un Lado Y Para Otro Unos Verdes Oscuro Unos Crema Otros Amarillo Otros Azules De Todos Colores Y De Pronto Tú Vas Para Donde Vives Y Es Un Color Crema Por Ejemplo Pero No Todos Los Colores Crema Van Para El Mismo Lugar Es Una Compañía Con El Mismo Color Pero Se Mueven Por Toda La Ciudad De Guadalajara Para Saber A Donde Vas Dice Ruta 56 Ahí Y Te Mueves Por La Ruta Y Hay Ves Que Tienes Que Dejar Pasar Como Ocho O Diez Camiones Crema O Amarillo Para Que Pase El Tuyo Fíjate Bien Entonces Nosotros Hermano Hermana Debemos De Ser Cuidadosos Vamos A Sentir Muchas Cosas Y De Pronto Nos Va Engañar Satanás Porque Nos Vamos A Adelantar Nos Vamos A Ir Con La Insinuación De Satanás Como Yo Lo Siento Se Nos Olvida Que Dentro De Nos Otros Hay Un Sistema Como Aquellas Maquinarias Viejas Hermanos Yo veo Ahora Las Televisiones Que Había Antes Miren Hermanos En Ontario En la Ciudad De Ontario En la Iglesia De Ontario Teníamos Unas Televisiones Normales Y Había Una Televisión Que Se Necesitaban Dos Hombres Fuertes Para Moverla Yo No Se Que Le Metían Ahora Las Televisiones Las Toma Usted Debajo Del Brazo De Las Más Grandes Se La Lleva Las Computadoras Por Allá En Los Sesentas Necesitaban Un Cuarto De Donde Duerme Una Person Un Cuarto Para La Computadora Hoy Trae Una Computadora Así En Dos Dedos Se La Lleva Me Llama La Atención Como Hemos Cambiado Y Yo Quisiera Mis Hermanos Mis Hermanas Que Nos Adaptáramos Hoy En Este Tiempo Cuando Cada Quien Se Mueve Como Siente Y Como Quiera Que Nosotros Volvamos A Lo Que Enseña La Palabra Del Señor Que No Nos Movamos Nada Más Por La Emoción Que No Nos Movamos Nada Más Por Lo Que Sentimos Sino Que Antes Hablemos Con Dios Nos Aseguremos Que Estamos En Conexión Con Dios Y Y Le Digamos Señor Enseñame Que Paso Tengo Que Dar Enseñame Por Donde Me Tengo Que Mover Señor Enseñame Señor Que Que Debo Hacer Por Donde Me Conviene Más Hermanos Yo Tenía Un Amigo Que Costó Darle La Palabra De Dios Y Cuando Se Convirtió Se Convirtió De Corazón Y Buscaba Hacer Grandes Cosas En El Señor Y Un Día Le Ofrecieron Un Trabajo Por Allá Por El Norte De California Hermanos Todavía No Acababan De Hablar Los Que Le Estaban Ofreciendo El Trabajo Y Ya Estaba Listo Ya No Me Diga Más Cuente Conmigo Y Yo Lo Escuchaba Y En Una Cosa El Pensaba En El Trabajo Que Le Iban A Pagar Tres Veces Más Y Yo Pensaba Y Habrá Donde Congregarse Allá El No Lo Veía Así El Veía La Oportunidad De Trabajo Que Le Iba Dar Tres Veces Más Y Sin Esperarlo Tanto Dijo Me Voy Cuente Conmigo Y Se Fue Y No Habían Pasado Seis Meses Cuando Ya Andaba Otra Vez Igual Que Antes Pero Porque Hermano Porque Simplemente Allá No Había De Donde Alimentarse Se Soltó De Donde Estaba Siendo Alimentado Y Se Fue A Entregarse A Las Manos Del Enemigo Hermano La Salvación Del Alma No Costó Tres Cacahuates La Salvación Del Alma Costó El Sacrificio De Cristo Y La Salvación De Tu Alma Cuando Te La Dieron A Ti Miles Y En Estos Días Millones Se Quedaron Esperando Esa Salvación Hay Miles De Hombres Y Mujeres Llorando Abandonados Por Ahí Debajo De Un Puente Aquí En El Área De Los Ángeles En Esas Casitas Que Hay Miles De Hombres Y Mujeres Allí Que No Tuvieron La Oportunidad Que Tú Tienes A Poco No Tienes Dólares A Poco No Has Amasado Una Fortuna Pero Tienes El Reino De Los Cielos Que Te Pertenece Eres Hijo Eres Hija De Dios Hoy Estamos Aquí Nada Más Por Unos Días Mañana O Pasado Vamos A Irnos Con Cristo Por Toda La Eternidad Dale Un Aplauso Al Rey Con Todo Tu Corazón Que Preciosa Es La Palabra Del Señor Que Hermoso Es Escuchar Y Aprender De La Palabra De Dios Gloria Dios Dios Quisiera Que Usted Viniera Conmigo Y Que Fuéramos A Deuteronomio Capítulo Dieciocho Y Al Versículo Quince Hermanos Que Preciosa Es La Palabra De Dios Que Triste Es Cuando Nosotros No Tenemos El Conocimiento De La Palabra De Dios Podemos Traer La Biblia Debajo Del Brazo Y No Sabemos Lo Que Traemos No Le Estoy Juzgando Mi Hermano Mi Hermana Para Eso Estamos Aquí Mire Lo Que Dice En Deuteronomio Capítulo Que Le Dije Dieciocho Versículo Quince Sabía Usted Fíjese Bien Sabía Usted Que Allá Dios A Través De Moisés Hablo De Cristo Ahí Dice Que Dice Profeta En Medio De T Y Le Está Hablando Al Pueblo De Israel Israel Un Profeta Saldrá De Medio De Ti Entre La Nación De Israel Un Día Saldrá Un Profeta Y Está Hablando De Cristo Mire Profeta En Medio De 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 Tus Hermanos Como Yo Te Levantará Jehová Tu Dios A Él Oiréis Oiga No Dice A Él Le Opinaréis Se Acuerda Lo Que Pasó Allá Estaba El Señor Hablando Con Moisés Y Elías En Mateo 17 En El Monte De La Transfiguración Estaba Su Señor Ocupado No Estaba Tratando Con Ellos Estaba Tratando Con Moisés Y Elías Y Pedro Interrumpió La Plática Y Se Viene Rápido Una Nube Y Se Pone Sobre Ellos Y De La Nube Sale Salen Unas Palabras Para Llamar La Atención De Los Que Estaban Interrumpiendo Este Es Mi Hijo Amado En El Cual Tengo Complacencia Este Es El Único Que Me Complacen El Mundo No Interrumpan A El Oiganlo Fíjense Lo Que Dice Allá Moisés Mismo Lo Dijo Moisés Era Era El Mediador Entre Israel Y Dios Y Hay Algo Tremendo Que Dios Le Dijo Al Pueblo De Israel Si Ustedes Me Obedecen Yo Los Voy Amar Mucho Y Ustedes Van A Ser Un Reino De Sacerdotes En Otras Palabras Ustedes Israel Van A Estar Mediando Entre Las Demás Naciones Y Yo Para Eso Los Quiero Mire Volvamos A Leer Una Vez Más De Euteronomio 18 15 Oigan Profeta De Medio De En Medio De Israel Saldrá Un Profeta De Tus Hermanos En Medio De Ti De Tus Hermanos Saldrá Un Profeta Como Yo Levantará Dios A Ese Profeta Y A Él Lo Vas A Oír Oír Y Obedecer Oír Y Obedecer Una Vez Más Le Digo Los Líderes Debemos Estar Más Dispuestos A Oír La Voz De Dios Y A Obedecer La Voz De Dios Y El Pueblo Hermanos Tiene Que Oír La Voz De Dios A Través Del Líder Y Tiene Que Estar Dispuesto A Obedecer Fíjese Bien Y Yo Quiero Hablarles Al Corazón Hermanos Hermanos Quiero Que Pongan Atención Yo Sé Que La Gran Mayoría De Los Hermanos En La Iglesia Confían Vienen Escuchan Se Llenan Y Se Van Pero Entre Los Que Estamos A Veces Algunos Actuamos Como Sentimos Pero Una Vez Más Lo Repito La Gran Mayoría Viene Oye Se Llena Y Se Va Pero Entre Nosotros De Pronto Como Le Digo A Veces Satanás Trabaja Y De Pronto Nos Hace Sentir Algo Que Podemos Hacer Y Recuerde Acá Dice Tanto En Lo Que Leímos De Mateo 17 Como Lo Que Estamos Leyendo De 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 18 Versículo 15 Dios Dijo Entre El Pueblo De Israel Me Va A Salir Un Profeta Yo Levantaré Un Profeta A Ese Tienen Que Oír Y Aquel Que No Lo Oiga Que Dice Hermano A El Oiréis No Antes De Eso Cuando Dice Levantaré Profeta A El Oiréis Y El Amén En Medio De Tiene Tus Hermanos Amén A El Oiréis Y Por Ahí Dice Y El Que No Oiga El Que No Atienda La Voz De Este Profeta Será Desarraigado Será Arrancado Del Pueblo Perderá Su Lugar Verso 19 Mas A Cualquiera Que No Oye Mis Palabras Que El Hablare En Mi Nombre Yo Le Pediré Cuentas Hermanos Preciosos Todos Ustedes Tienen Una Misión Oír La Voz De Dios Y Obedecer Yo Tengo Una Misión Tener Mucho Cuidado De Buscar Que Dice Dios Oír La Voz De Dios Y Obedecer Cada Uno De Nosotros Tenemos Algo Que Hacer Le Hablé De Los Pilotos Que Se Meten A La Cabina Y Nadie Más Entra Solo Ellos Dos El Piloto Y El Copiloto No Pueden Dejar Entrar Allá Al Amigo O Alguien Porque Llevan Ahí Una Carga Preciosa Tienen La Responsabilidad De Llevar A Esas Personas A Depositarlas En Tierra Firme Allá No Se Tienen Que Desviar En Su Mente Para Nada No Deben De Tener Otra Cosa Que Les Perturbe Solamente Llevar Aquella Gente A Tierra Segura A Mi El Señor Me Da Un Mandato Que Lleves A Carga A Entregársela A Él Anoche Les Hablaba Yo De Hebreos Capítulo Trece Versículo Diecisiete Que Dice Someteos A Vuestros Pastores Porque Ellos Velan Por Vosotros Y Ellos Tendrán Que Dar Cuenta A Dios Fíjese Bien A Mí Me Van A Cobrar Las Vidas Que Se Pierdan Cualquiera Usted Ven Estos Días Cualquier Ministro Quiere Convertirse En Pastor Y Se Mueren Por Ser Pastores Y Si No Son Pastores Viven Amargados Pelean El Ser Pastores Si Supieran Lo Que Esto Cuesta Hay Que Responder A Dios Por Las Salvas Tenemos Que Buscar Oír La Voz De Dios Obedecer La Voz De Dios Para Que El Pueblo Llegue Seguro Y Yo Les Digo A Los Ministros Hermanos Cuando No Estén De Acuerdo Platiquemos Soy Una Persona Que Está Dispuesta A Platicar A Dialogar No Soy Una Persona Cerrada Que Les Digo O Me Obedecen O Se Van De Aquí No De Ninguna Manera Yo No Quisiera Que Nadie Se Fuera Son Una Bendición Todos Los Ministros Son Una Bendición Cada Hermano Cada Hermana Pero Cada Uno De Nosotros Tenemos Una Responsabilidad Por Donde Le Vamos A Dar Son Almas Fíjense Bien Son Almas No Son Cosas Son Almas Una Sola Alma Costó La Vida De Cristo Una Sola Un Día Me Llamó La Atención Un Canto De Un Amigo Mío Que Ya se Fue Con El Señor Que El Señor Le Inspiró Un Canto Y De Pronto Dice Señor No Me Sueltes De Tu Mano Y Luego Dice Porque Caro Me Compraste Tremendo No Señor No Me Vayas A Dejar Acuérdate Que No Valgo Cualquier Cosa Antes No Valía Nada Pero Hoy Valgo La Sangre De Cristo Antes No Valía Nada Pero Hoy Tengo Un Valor Incalculable Por Eso Hay Que Buscar A Dios Que Nos Guie Para Poder Llevar A Estos Tesoros Al Reino De Los Cielos No Se Si Me Entienden Usted Es Un Tesoro Dijo El Apóstol Pablo Tenemos El Tesoro En Vasos De Barro En Vasitos Que Se Destruyen Pero Es Un Tesoro Espiritual La Sangre De Cristo El Sacrificio De Cristo La Vida De Cristo Se Pagó Para Que Nos Convirtiéramos En Lo Que Ahora Somos Entonces Hermanos Hermanas Una Vez Más No Haga Ningún Movimiento Por Su Cuenta Alguien Puede Decir Uy Ahí Quieren Contra Ahí Quieren Controlarlo A Uno No Hermanito No Hermanita Simplemente Queremos Que usted Sea Obediente A Dios Porque Nosotros Tenemos Que Dar Cuenta A Dios De Ustedes Pero Tengan Cuidado Con Los Mañosos Porque Hay Muchos Que Nada Más Les Meten Miedo Con Esas Escrituras Pero Solo Para Tenerlos Controlados Y Sacarle Su Dinero Pero No Muestra Nada De Amor No Muestra Nada De La Obra De Dios Solamente Pura Viveza Para Sacar El Dinero Y Para Vivir Bien A Costa De Los Hermanos Pero Ahí Lo Vamos A Dejar Por El Día De Hoy Espero Que Hayamos Entendido El Mensaje Hermanos Hermanas Acuérdese De Las Virtudes Y Aquí Ya Le Voy A Terminar Fíjese Bien Lo Que Le Digo Y De Pronto Usted Puede Pensar Que El Hermano Rodríguez Está En Contra De La Palabra De Dios Hay Muchísimos Hermanos Comenzando Por Los Predicadores Porque Los Predicadores Son Los Causantes De Es Que Enseñan Que Nosotros Hemos Recibido Dones De Dios Y Que Debemos Que Trabajar Los Dones De Dios Y A La Manera Como Nos Lo Dicen Nos Hacen Creer Que Nosotros Individualmente Separadamente De Dios Recibimos Dones De Dios Para Para Que Nos Nos Los Usemos Como Nos Nos Pensamos Que Se Deben De Usar No Es Así Hermanos No Es Así Fíjese Bien Los Dones De Que Se Habla Son La Voluntad De Dios Y Dios Y Yo Comienzo Por Mi Dios No Me Va A Confiar A Mi Fíjese Bien Un Don Algo Una Virtud Y Me La Va Dar A Mi Para Que Yo Conforme A Como Yo Pienso La Use No Me Lo Va Confiar Porque Porque Yo Tengo Una Naturaleza Pecaminosa Que De Pronto Lleno De Orgullo Puedo Pensar Que Yo Puedo Hacer Esto Y Que Puedo Hacer Esto Otro Y No Es Así La Cosa Entonces Hermano No Recibimos Dones Perdónenme Pero Nadie Tiene Dones Para Trabajar Con Ellos Lo Que Recibimos Es Al Espíritu Santo Al Señor De Los Dones Al Dueño De Los Dones Y No Para Que Nosotros Tomemos Los Dones Del Espíritu Santo Y Actuemos Como Querramos Sino Para Que Nosotros Seamos Obedientes A Dios Seamos Humildes Y Para Que El Espíritu Santo De Los Dones Obre A Través De Nosotros Con Sabiduría Obre A Través De Nosotros Reprendiendo Al Enemigo Y Que Salga Obre A Través De Nosotros Orando Por Los Hermanos Para Que Los Hermanos Hablen En lenguas Pero Ninguno De Los Dones Son Virtudes Confiadas Separadamente A Nosotros Es El Espíritu De Los Dones Que Está En Nosotros Que A Medina Que Nosotros Nos Prestamos Como Instrumentos Adecuados A Él Entonces Dios Obra El Cristo Que Levanto A Lázaro El Cristo Que Sanó A Los Paralíticos A Los Ciegos Es El Mismo Que Nosotros Y Puede Ser Que Usted Ore Como Usted Puede Ver En La Biblia Que Dice Y Vinieron Pedro Y Juan Y Sanaron Al Cojo Ellos No Sanaron Al Cojo Quien Dijo No Ellos Dijeron No Tenemos Plata Ni Oro Ni Poder Para Sanarte Nosotros Mimos Lo Que Tenemos Eso Te Damos En El Nombre De Jesucristo De Nazaret Levántate Ya Eso Es Lo Que Tenían Y Eso Era Lo Que El Espíritu Santo Estaba Haciendo A Través De Ellos No Eran Pedro Y Juan Era El Espíritu Santo Moviéndose A Través De Ellos Y Dando Ordenes Una Cosa Es Decir Obraron Por El Espíritu Santo Y Otra Cosa Es Decir El Espíritu Santo Obró A Través De Ellos Suena Igual ¿Verdad? Pero No Es Igual Una Cosa Es Decir Obraron Por El Espíritu Santo Como Diciendo Ellos Obraron Utilizando Como Medio El Espíritu Santo Perdóneme El Espíritu Santo Obró A Través De Usándolos A Ellos Pero Ahí Se Lo Dejo De Tarea Otro Día Lo Vamos A Tocar En Ser Póngase De Pie